En este vídeo te voy a enseñar a formatear tu Mac, a borrar todos los datos de tu Mac, no sé cómo quieras llamarle pero si quieres por ejemplo regalar tu ordenador o venderlo o si quieres limpiarlo de todo para dárselo a alguien como es mi caso que yo por ejemplo he estado usando este MacBook Air para las pruebas, para las comparativas que he sacado en el canal pero ahora ya quiero dárselo y que ella ponga su cuenta, mi madre, que ponga ahí sus cosas y por tanto quiero limpiarlo completamente y formatearlo, así que te voy a enseñar a cómo se hace en este vídeo que la verdad es súper fácil pero hay que tener unos conocimientos básicos, así que vamos allá Lo primero de todo es que conectes el ordenador a la corriente mediante el cable que te viene para cargar tu ordenador por si acaso se queda sin batería, que no haya ningún problema, así que aunque esté al 100% yo te recomiendo ponerlo a cargar Ahora una vez lo tenemos, lo que vamos a hacer es borrar todo aquel contenido necesario para poder formatearlo En este caso lo primero que hay que hacer y lo primero que yo hago es hacer una copia de seguridad en el caso de que queramos conservar los datos, como os digo yo no quería conservar ningún dato así que si queréis hacer la copia de seguridad os vais a la manzanita, preferencias de sistema y hay una opción que se llama Time Machine que es la función o la herramienta que Apple nos brinda para hacer estas copias de seguridad, en este caso como os digo no es necesaria si queréis hacer esta copia de seguridad os dejo un enlace en la descripción, así que ahora sí, ahora que ya no queremos hacer una copia de seguridad vamos a cerrar sesión en nuestro Apple ID y también vamos a quitar buscar mi iPhone que nos va a pedir esto automáticamente, así que nos vamos a la manzanita, preferencias del sistema y aquí le vamos a clicar sobre ID de Apple y aquí en general vamos a cerrar sesión nos pedirá lógicamente la contraseña y también vamos a tener que poner la contraseña para quitar buscar mi iPhone por si en el proceso lógicamente no podemos borrar los datos de alguien que tenga su contraseña introducida y su cuenta, así que yo me quito directamente de aquí y otra opción que hago y otras cosas que hago es irme por ejemplo a cuentas de internet que es una opción que tiene Apple también, preferencias del sistema y borrar todas las cuentas que he añadido durante este tiempo, en este caso el Game Center y creo que también alguna contraseña de Google que tengo por aquí, por si acaso yo siempre elimino todo e incluso elimino algunas aplicaciones, bueno pues para que tarde un poquito menos el sistema en formatearse y que esté lo más limpio posible, lógicamente cuanto más cosas tengáis bueno pues más va a tardar un poquito en borrar todo esto, así una vez tenemos esto incluso me aseguro de que no tenga mis cuentas en FaceTime o en iMessage y estas cosas que es opcional pero yo que vosotros también me aseguraría de eliminar todas mis cuentas, así que una vez lo tenemos ya vamos a incluso cerrar sesión como hago yo ahí de nuestra cuenta, aunque no es recomendable porque luego nos va a pedir otra vez que la pongamos, vamos a apagar el dispositivo y una vez lo tengamos apagado vamos a presionar comando R, la tecla comando, la tecla R a la vez y vamos a encender el dispositivo y una vez aparezca la manzanita, incluso unos segundos más tarde es recomendable, vamos a soltar las teclas comando R y ya vamos a dejar que el dispositivo se inicie en este caso a mi me pidió la contraseña también de mi Apple ID para que pueda formatearlo en este caso porque he cerrado sesión anteriormente, pero simplemente ponemos ahí nuestra contraseña y vamos ahora a iniciar, bueno se va a iniciar el dispositivo en el modo de recuperación y nos vamos a ir a utilidad de discos, aquí para que os hagáis una idea es donde tenemos toda nuestra información y donde le almacena nuestro dispositivo, nuestro Mac y no es en todos los casos, pero normalmente tenemos un disco que se llama Macintosh HD y otro que se llama Macintosh Data, vale, en este caso yo siempre me ha funcionado de la misma manera así que os voy a explicar como a mi funciona y es una vez tenemos Macintosh Data la opción de donde están todos nuestros datos, vamos a clicar sobre ella y vamos a darle a borrar el disco vale, nos va a poner que todo correcto, que se ha borrado correctamente y luego en Macintosh HD vamos a elegirlo también y vamos a darle a eliminar, a borrar también en este caso puede que nos aparezca una pestaña en la que nos diga eliminar grupo de volúmenes o eliminar solamente este volumen, pues le vamos a eliminar solamente este volumen a mi en este caso, bueno pues me ha parecido borrar, hay veces que nos aparece de diferente manera pero el caso es borrar estas dos opciones para así no tener ya ningún dato y que se eliminen todos los datos de nuestro disco duro que al final es donde nosotros almacenamos toda nuestra información así que una vez tengamos esto, pues vamos a salir, vamos a irnos atrás y ahora lo que nos toca es reinstalar de nuevo el sistema operativo Mac OS que ya lo tenemos aquí, nos dirá que aceptamos las condiciones de uso le damos a que sí, que sí, que sí y tardará bastante tiempo en descargar la nueva versión dependiendo de vuestra velocidad a internet a mi me tarda muchísimo porque tengo una velocidad muy bajita pero si tenéis una velocidad más rápida, pues os descargará muchísimo más rápido una vez se instala, ya lo único que tenéis que hacer es esperar de nuevo y luego ya tendréis que iniciar vuestro ordenador como si estuviera prácticamente nuevo vale, como si lo hubieses comprado de nuevo y ya esa persona a la que se lo queráis vender o lo que sea va a tener que iniciar con todos sus datos, poner su Touch ID, etcétera, etcétera así que espero que os haya gustado, creo que es el proceso más sencillo posible sé que hay otras maneras de hacerlo, pero esta es la que nos brinda el propio Apple y también os voy a dejar su tutorial, el de Apple, en la descripción por si tenéis algún problema o no, vuestro proceso no es igual que el mío y tenéis dudas, pues os dejo en la descripción también eso así que si os ha ayudado, dadle a me gusta, compartidlo por redes sociales que la verdad me ayuda muchísimo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!